¿Qué pasa con la reina? Es que el día del cumpleaños de Concha Piquer estaba en el programa de Luis del Olmo y entonces yo le hacía un día a la semana un retrato, hice un retrato biográfico de Concha Piquer. Y entonces le gustó tanto que me cantó. Así es verdad los comentados. Y me cantó allí. Yo le canté Concha Piquer, que no cantaba, que hacía 30 años que no cantaba. Todavía estoy atónito, pero yo creo que guardo esa cinta. Hasta que llega Encarna, que yo recuerdo una frase que dijo Encarna, que tenía que ser el misterio que era como, bueno, pues igual que Marlene Dietrich o Greta Garbo. Sí, y yo sí que estuve, al principio de todo, en Cantora, que nos invitaba Paquirri. Íbamos Agustín Trialasos, Javier de Montini. ¿Qué personajes? Javier de Montini que cumplió 85 años. Sí, pero pobre Trialasos ya no está. Ya no está con nosotros, pero Javier sí. Pero Javier, esto Trialasos disfrutó tanto, nos ha protegido tanto a Beatriz y a mí cuando nos íbamos a Nueva York y Beatriz quería aparecer en un barrio de estos horrorosos y malos. Y entonces Beatriz siempre se empeñaba en ir por sitios un poco raros. Y entonces nada, Agustín decía que éramos unas locas y nos acompañaba ante su terror a barrios de estos malos. Estos iban a Harlem, no sé muy bien a qué. Pues no, tampoco lo sé. Bueno, vamos a ver, volvamos a lo fundamental. Gran debate estos días con que si había o no había exclusiva en Ola. No hay entrevista, nos juraron. Otros decían, tiene que haber. Y va y hay una cosa nueva. Es una nueva modalidad. Totalmente nueva. Hay que decir que además la portada de Ola, por supuesto, de cada Isabel Pantoja, que si esto no es una exclusiva, si le parece, vamos, pero no es una entrevista, es una exclusiva, no entrevista, es un comunicado exclusivo. Ahora está bien. Ella está muy bien, ella tiene unos 25 años menos que ahora. Pero no es una exclusiva, una exclusiva que la última exclusiva que hizo fue, a ver, Pantoja es una mujer, está muy bien, es guapa. Está muy bien, con 60 años. ¿Y no te llama la atención? 65. No, es del 56. Ella es de agosto del 56. 63, 64. 64 ha cumplido. Pero que está muy Pantoja esta. ¿No llama la atención el estampado? Sí. Sí. De serpiente. De víbora. Sí, 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 es piel, piel de serpiente. Sí, sí, sí. Como Nicolás Cage. Hombre, vamos a ver, de todo lo que hay en el clan Pantojil, que es que a veces se nos olvida, lo hablaba yo ahora con Carlos, tiene muchísimos satélites, ningún satélite cerca de Isabel Pantoja ha hecho nada, salvo Agustín en su momento con Fruta Prohibida, que ya os he dicho que fue disco de latín. Disco de oro, de platino. No, no, de oro, de oro, de Disney. El resto no han hecho absolutamente nada y Mi Pequeño del Alma es un horror. Mi Pequeño del Alma, que tiene casi 40 años, bueno, lo primero, Encantora, aunque no sea hotel, B.O. B.O., sí, que no les falten las estancias innumerables. Porque con ese sofá, las emanaciones de ese sofá, yo pondría el sofá donde esté enfrente de B.O., pero el grande, el que tenemos aquí en el estudio. Claro, que se vaya oreando. Porque imagínate aquello, uff. Sí, porque además llega el invierno, no sé si van a abrir tanto las ventanas como debemos abrirlas, o como nos han recomendado, así que para que no se escape el frío, encendamos B.O. y llamemos al 900, 730, 122. ¿Qué nos van a contar? Pues que B.O. es un aparato que elimina, limpia el aire de virus y de bacterias, y que encima, pues esto acaba contribuyendo a mejorar, por ejemplo, nuestro sistema inmunitario. ¿Por qué? Pues porque a la hora de respirar aire limpio, todo funciona mejor. 15% de descuento para todas las personas que llamen de parte de Libertad Digital Radio. A este número, al 900, 730, 122, que es el teléfono de B.O., el aparato casero para limpiar el aire de nuestras casas. Bueno, dejadme decir que es que es todo bastante cómodo de entender, porque dice, todo sobre la guerra, bueno, primero, Isabel Pantoja se defiende, esto es verdad, no tiene más remedio que defenderse porque ha sido agredida, en un comunicado al que ha tenido acceso Ola en primicia, ¿no? En primicia no, en exclusiva, porque no existe un comunicado, o es comunicado para todos o no es un comunicado, es un incomunicado. Es incomunicado para todos excepto para Ola, eso no es primicia, es exclusiva. Y es exclusiva. Desmiente punto por punto las noticias vertidas sobre ella, coma, a través de sus abogados. La coma no le acaba de salvar porque parece que las noticias las han vertido los abogados sobre ella. Tenemos que... Hacer esto y lo otro, ¿no? ...los titulares. Pero luego ya hay tres bolitos, como se decía antes en los periódicos, todo sobre la guerra que Kiko ha declarado a su madre. Bolito, punto uno. No hablará mal de su hijo, coma, pero no hace falta, el pero adversativo ya no hace falta coma. Ni antes de ir, ni antes de... Pero no dejará pasar tan duras acusaciones. Entonces tendrá que hablar mal del hijo, porque ante tan duras e injustas acusaciones no va a hablar bien. Pues entonces tendrá que hablar mal. Segundo, prepara acciones legales para limpiar su nombre. Luego lo han ensuciado. Luego tendrá que atacar. Pero no su hijo. Ahora lo aclaramos. Tercero, desvelamos cómo está viviendo estos difíciles momentos. Y eso es lo que esta mañana, muy temprano, cuando aún no se había hecho el día en Madrid, me iba contando Isabel González. Lo interesante no es el comunicado, que es banal, sin interés, excepto las amenazas de Cintia Ruiz, que yo de ella me las guardaría. Lo de la información, verás, yo creo que ya está haciendo mucho en el gobierno. Mira, ya el Ministerio de la Verdad ya está en el gobierno. Solo nos faltan Jorge Javier y Cintia Ruiz ya defendiendo lo que es verdad y lo que es mentira. Ya vale, ¿eh? Le pasó con Carelis, os recuerdo, con Carelis que en principio la iba a defender y iban a poner la serie de mangas. Sí, sí, después del resbalón de Carelis, discreción. Sí, además ayer hubo un momento de detención porque a Kiko Hernández se le ocurrió hablar de la Fiscalía, dijo una frase solo en Sálvame, dice, la Fiscalía que está en manos de los socialistas. Y Jorge Javier, que no había entrado a trabajar, entró como una exhalación y dijo, dice, ¿eso de dónde sale? Dice, eso es de Alberto, el director del programa, dice que es de derechas. Dice, tú no sabes ni lo que es la Fiscalía, le decía Kiko. Bueno, vamos a ver, ayer me leí unas declaraciones vomitivas de Jorge Javier Vázquez defendiendo a Pablo Iglesias Turrión, el hijo del FRAP, el que lleva, el que defiende, que ya le han puesto de nombre el cobrador del FRAP. O sea, dice que, ¿cómo se atreven a llamarle el Coletas? ¿Qué no habrá llamado él en su programa y todos en su programa a todo el mundo? ¿Pero qué no habrán dicho? Pero si es que me acuerdo del pobre marido de esta, la exestrella porno disfrazado de pollito. Si se crea la ley esta del silencio... No, pero hay más, pero hay más, dice, ¿cómo se atreven a llamarle el vicepresidente? Dice, es intolerable que haya manifestaciones, no entiendo, gente defendiendo el franquismo, eso es mentira, mientes como un bellaco, no ha habido ninguna manifestación defendiendo el franquismo, eso es una fantasía comunista que tú como millonario comunista, la dices. Y dice, ¿y no dejaré entrar en mi programa Vox? ¿No dejaré de atacar? Bueno, tú es que te conviertes entonces en un censor abyecto comunista. Pero tu sitio está en TV3, Jorge Javier, ya no está en Sálvame. O sea, con ese pelo de Lucía Bosé, o sea, si tú te pones a dar clases de política, que eres analfabeto, porque no sabes de lo que hablas, y repites todos los mantras del rojerío progre, millonario, entonces tu sitio ya no está en Sálvame. Tú ya no haces un programa para toda España. Haces un programa, dices, para rojos y maricones. Bueno, pues entonces los que no son rojos y maricones, en tu programa no tienen sitio. Y por lo tanto, media España que no es roja, y el 90% que no es maricón, pues entonces no caben en tu programa. Pero tú, ¿qué te has creído? Pero tú, ¿qué te has creído? Pero no ves cómo cae la pantoja. Pero tú, ¿qué te has creído? Torre más alta, sí. Pero no ves la pantoja. El Ministerio de la Verdad, en el momento en el que se pongan a hablar de esas señoras que dicen, yo me he acostado con fulanito, y luego es mentira, cierran el chiringo entero. Pero vamos, es que es indignante, o sea, miente como un bellaco, insulta a media España, y encima dice, aquí en mi programa, pero ah, que el programa es tuyo. Yo creía que era de Basile. Pero la última vez que alguien se creyó que un programa era suyo, mira a María Teresa, mira a Isabel Pantoja. Pero que torres más altas han caído, Jorge Javier. Pero mucho más altas. Insisto, ridiculizando aquí con esa manera, tú no sabes quién es la fiscal. Él no sabe quién es la fiscal. La fiscal es la querida de Garzón, que sigue, por cierto, 1037, sin firmar. Sí, no lo sacan porque está protegiendo a los comunistas. Es la novia de Garzón, el abogado del narco. El abogado de Maduro, a cuyo jefe de seguridad el pollo Carvajal defendía antes, no ha conseguido impedir la extradición a Estados Unidos, donde se convirtió en informante de la DEA. Y desde entonces, Nicolás Maduro, a cuyo testaferro Saab defiende ahora, toma nota, Jorge Javier, porque como no sabes nada, esto tampoco lo sabes. A cuyo testaferro Saab, que está en Cabo Verde, defiende también Baltasar Garzón. Baltasar Garzón, real, expulsado por prevaricación de la carrera, es el que verdaderamente manda en la justicia. Es el novio, el amante, la pareja, el socio, no solamente de la actual fiscal general del Estado, que eso es la fiscalía, el despacho de Baltasar Garzón. Es que antes era ministra de justicia. Pero es que sigue sin firmar el divorcio de Yayo, que así, tú no lo sabes, pero así se llamaba, o se llama su mujer, si vive, que no sé dónde está, que iba cuatro metros detrás de él. Como tú no sabes nada, pues no sabes ni la historia de Baltasar Garzón. Pero esto de tomarnos a todos por imbéciles, y encima, sentar plaza de inquisidor rojo, hasta aquí podíamos llegar. Ponte el pelo de rojo y así ya parecerás el payaso de mi color. Bueno, vamos con la exclusiva. Es que lo tenía que salir y lo tenía que decir. Vamos a desgranar las... Porque mira que aquí hemos defendido a Jorge Javier cuando nadie lo defendía. Pero bueno, hasta aquí podíamos llegar. Empezamos por hola, ¿te parece? Por esa intrahistoria, el comunicado, como has dicho tú, Federico, prensa, que la prensa que hable que se calle, Ramón Calderón ha dicho lo correcto, y aclara lo del coche, que por cierto menciona a don Francisco José Rivera, a Pantoja, no dice mi niño del alma, ni dice mi lucero del alba, ni nada del estilo. Con toda esa historia del piso de San Sebastián de los Reyes, que dice que está a nombre de Kiko, y el coche de la Discordia, que está a nombre de ella. Y ahí está sin moverse. Perdona, sigue en Castilleja de la Cuesta, en la puerta de la casa. Y luego os cuento una cosa de este coche. O sea, el problema de este coche es, él no tiene dinero, él debe 30.000 euros. No, peor aún, y tiene. Dos coches, este coche y otro de alta gama, y una moto de alta gama. Entonces, es decir, tú no tienes dinero para pagar los 30.000 euros de... A la comunidad de San Sebastián de los Reyes. Pero en cambio sí tienes para esto. Y el coche está ahí. Y este coche llegó un momento en que yo no sé ahí cómo funciona un poquito la ley, porque resulta que tú dices y publicas y anuncias que ese coche está en nombre de tu madre, hombre, porque si no a lo mejor me lo embargan. Pues eso, según el artículo 257, que me lo contaba un abogado, todo lo que tú hagas para no pagar a tus acreedores, pues podría ser un, digamos, un delito. Bueno, hay una cuestión que explicó aquí Beatriz el otro día. Lo que le ha dicho Pantoja es, bueno, una cosa es que esté a mi nombre y otra cosa es que tenga que pagar yo las cuotas. Claro. Claro, las cuotas pagadas tú. Es decir, yo evito que te embarguen el coche, pero, hombre, paga tú el coche, que yo no lo uso. Yo te ayudo, pero responsabilízate. Pero eso de que se ha llevado el coche es mentira. El coche está en el mismo sitio donde estaba. Es una de tantas mentiras. Y el coche no se mueve, porque además lo dijo el otro día Irene Rosales en Viva la Vida. Y se ha visto. El coche ahí está, no lo hemos tocado. Dice, conoce ola de primera mano cómo está viviendo el artista su drama más inesperado. Algunos calificativos, algunas frases. Dice, está totalmente hundida, literalmente destrozada, rota. Aquí no hay dos bandos. Hay uno que ataca y otro que calla y llora. Está agotada. Esto es más de lo que puede soportar. Y un par de frases que son, no hablará mal de su hijo nunca en la vida, dice la revista. Tampoco, eso sí, puede permitir que la acusen de mentir y de engañar. Y dice, ella está esperando. Dice, es tal su espíritu generoso y amoroso, que ella solo piensa en que quizá algún día su hijo vuelva a buscarla. Cuando necesite dinero. Sí, hombre, eso lo puede dar por seguro. Y ahora, ya está. Paloma barrientos machete. No, pero cuando necesite dinero, pues entonces hará el pequeño del alma, el señor de cuarenta años. El pequeño cuarentón del alma. Ya de pequeño tiene poco, ¿eh? Madre mía, ya es un señor hecho de derecho y con tres hijos. Y alma es casa. Y con trienios, o sea, ya es un señor, es un... Hombre, claro. Es un señor gordo. Gordo. Pero si ahora necesita dinero, él le está haciendo esto. Bueno, sí, pero a ver. Porque es más rentable. Pero lo está rentabilizando. Cuando lo deje de rentabilizar, a ver qué hace. Ayer decimos el cronograma de cuándo empieza esta historia. Esto empieza cuando le ponen los cuernos a la señora y dice, y dice en previo pago de su importe, que está muy deprimido, que está tan deprimido que no ha tenido más remedio que poner los cuernos a la señora cuando estaba enterrando a su madre y que como está tan deprimido, porque es feo. Y como es feo, pues entonces nadie lo quiere. Se ha cepillado a todas las mises de Andalucía que hacen cola para luego ir al tronos, tronistas, viceversas, viceversos, putíbulos, que ya no hay intervíos, que antes salía en el... Era la portada de intervíos. Ahora ya no. Por los clavos de Cristo, vamos a ver. Pero sobre todo, es que así ya no se habla de que todo empieza porque le han pillado poniéndole los cuernos a la señora. Y su mujer le perdona. Bueno, encima... No le va a perdonar, somos uno, pareja, tal y cual. Estoy muy enamorada. Pero en ese momento, ese dolor tan profundo que tenía, no lo tenía. O sea, una semana antes de soltar el trapo en lectura, que en Sálvame de Luxe no le pasaba nada con mamá. Mamá seguía siendo su refugio, su consuelo. Y de pronto... ¡Bamba! ¿Por qué? Pues porque... Para desviar el tema. Y para cobrar. Yo creo que ya llega un momento que lo de desviar el tema da igual. Lo que pasa es que llega en Paquirrín, en Pacorrón, los cuernos ya son una cosa, forma parte de su ADN. Entonces, quiero decir, tampoco es vendible. No, y luego además que Mila le pone el pico de la muleta y él embiste con unas ganas, sale el malo, porque ese es de alguien malo, alguien que atacase a su madre, que dice, has sido de la viuda de España toda tu puta vida. Eso es tremendo, eso es durísimo. Vamos a ver, primero, es que era la viuda de España y tú eras el molón que tenía en brazos. Sí, sí. Tiene 28 y tenía... Y que todo el mundo le quería y qué pobrecito este niño tan pequeño y huérfano. Porque claro, con mi pequeño del alma con tu piel de canela. Mi pequeño del alma, qué alma, qué alma, de cuerpo molondro y de alma, ya ves tú qué alma tiene. 29 años, viuda y hombre, a mí eso me... Bueno, y aquí aparece, menos mal que vive Ramón Calderón. Le entrevistan en Ola. Claro, porque ha sacado la historia del testamento de Paquirrí, que es que en esas declaraciones a Mila, él mezcla, insisto, y mezcla delictivamente, acusando además a los notarios de engañarle. Primero, que le han robado el testamento del padre. Dice, porque dicen que me lo dejaba todo a mí. Pero, ¿qué dices? Si ese testamento es público, de hecho aparece hoy. Mientes, mientes, totalmente mientes y Mila te deja llegar al segundo tramo que es todavía peor. ¿Sabes lo que...? Es que claro, es que mi madre me hizo firmar, tu madre te hizo firmar una hipoteca sobrecantora que no tiene que ver con el testamento de tu padre, que es otra cosa distinta. Tú los has mezclado porque te convenía mezclarlos y porque están mal de la cabeza. Porque es que un notario, cualquiera de los dos, bueno, Calderón no, hay notario no, porque eso es legal. Calderón sí lo... El notario aparece en el comunicado. Pero el notario, el notario de Cantora, le puede meter un puro y dice, ¿cómo que yo te he engañado? ¿Que yo te he engañado? ¿Yo he dejado que tu madre te engañe? ¿En mi notaría? Vamos, hombre. Pues mira, me contaba lo siguiente el notario. Una de las cosas que cuando le hablo con él, pues tampoco se acordaba muy bien de esta historia porque le ha pasado 18 años. Y la verdad es que estaba bastante indignado. No se quiso centrar en este tema, pero me dijo, es que es imposible. Es que no solamente se lee, se vuelve a releer. Y más, dice, estamos acostumbrados... Y se pregunta, porque los notarios preguntan, ¿ha entendido usted bien que usted renuncia o esto o lo otro? Te lo preguntan 30 veces. Y esto es una historia que además está en el registro de la propiedad. Es una hipoteca. O sea, ahí va Pacorrón y su madre a firmar la hipoteca. Una hipoteca sobre Cantora. Porque está puesta a nombre de los dos. Son temas ajedidos. El testamento va por un lado y la hipoteca va por otro. Y el notario es más. Me daba el razonamiento. Me daba el razonamiento. Decía precisamente, es decir, nosotros tenemos que estar siempre vigilando al que se supone que es con la gente mayor. Pues con la gente mayor. Le preguntas. Se lo volvemos a preguntar. Haces que lo lea. dicen, lo ha entendido usted, hace que lo repitas. O sea, el notario, que el notario español es muy concienzudo. No en todos los países existe la figura del notario como aquí. En Estados Unidos un fax tiene valor notarial. Bueno, aquí eso es impensable. Un notario es un notario. Ahora casan divinamente mejor que en Pradil y que los curas, salvo algún cura bueno que aún queda. Pocos, pero queda. Bueno, para un notario es la mayor afrenta que puede decir que usted se ha prestado a engañar a un chaval de 18 años, que ya no es un chaval, que es un hombrón, quería jugar en el Real Madrid sin tener cualidades. Pero bueno, de acuerdo con la madre, para engañarle, para quitarle, pero usted qué, pero bueno, es que es indispensable. Es un disparate. Daba todos los datos y además ya te digo que es que figura en el registro. En Semana, por ejemplo, donde se publica ese, bueno, hacen un informe pantoja en Semana e incluso han creado un logotipo especial porque tienen, yo qué sé, veintitantas páginas de información sobre diferentes aspectos. Uno de ellos es esos 47.000 euros que Kiko Rivera todavía debería hacienda y dice la revista que lo que no está, claro, ahora se ha dado cuenta que como con el testamento no puede hacer nada porque está todo aclarado y Ramón Calderón así lo ha dejado totalmente sentenciado, dicen que lo que no quiere Kiko es cargar con las cargas que pesan sobre pantoja cuando firmó esa hipoteca cuando tenía 18 años. Es decir, Cantor ha ido acumulando una serie de cargas y él no quiere hacerse cargo de ellas. Tampoco puede pero si tiene todo embargado si es que este chico más que chico es una deuda. Pero si es que además Cantor es un pozo sin fondos si es que no hay, si es que eso es una deuda total. Este chico es un pozo sin fondos. Ya, bueno, aparte. Él es un pozo sin fondos. ¿Cuánto dinero debe? No lo sé, pero ¿cuánto se ha fundido? Ni se sabe. Por sus manos han pasado ya cuatro millones de euros, imagínate. Cobraba de 3.000 a 6.000 euros por bolo, pues fíjate. Pero ahora no hay bolos, ahora no tiene trabajo, ahora es un ingreso. a Irene. Estaba cobrando una cosa. Creo que ya le ha pedido haciendo a la parte de la entrevista de lecturas de la semana pasada, lógicamente, claro, pues toda persona con un embargo tiene que pagar. Sacar una foto maravillosa, pero al mismo tiempo de la ingenuidad conmovedora. Sacar una foto de Margarita Vargas como de pícara. Claro, sacar una foto de pícara debajo de una de la pantoja es que es una cosa casi cómica. Guapísima, la verdad. Margarita. Margarita, Margarita, no se puede competir. Pues ya si quieres te repaso, hola Federico, para que quien esté cerca de un kiosco o esté pensando en bajar. Están tus favoritos. con la revista. Sí, sí, es que son tres de los temas. Por un lado tenemos el de Pantoja, compensa bajar al kiosco y hacerse con la revista por esto. La entrevista de Margarita Vargas es verdad que tiene que ver con el rastrillo nuevo futuro. Tampoco aporta detalles sobre, pues yo que sé, otros temas como el pazo de Meirás, a lo mejor que... No, no, lo que tiene que aportar es sobre su padre. O sobre el tema su padre es uno de los banqueros de Pablo Iglesias porque al ser el banquero del régimen de Maduro lo es también de Podemos. Ella es verdad que siempre se ha desligado de ese asunto y ha pasado discretamente por encima. Bueno, las veces que le hemos preguntado cómo hemos estado con ella pues siempre sale un poquito para la tangente. No, pues yo lo siento mucho, fíjate mi país, cómo está, pero claro, pero claro, fíjate, no pisa, no pisa Venezuela, pero vamos. Pero se ha llevado de Venezuela la mitad. Su marido estaba comiendo en un restaurante italiano en Madrid con Santiago Abascal hace bastante poco. pero si su marido tiene que estar horrorizado, pero el fortunón del padre, fortunón del padre de Vargas es de como banquero del régimen en la primera época de Chávez. Es verdad que luego con Maduro ya no ha tenido nada y tal y cual, pero cada uno ha hecho su fortuna como lo ha hecho. Solamente el barco que yo vi anclado en el puerto de Soto Grande hace unos años era un espectáculo ese barco, un espectáculo. Es que muchos millonarios incluyendo Gustavo Cisneros, el más rico de todos, muchos creyeron como aquí con el IBEX 35, como ahora, que con los comunistas se puede pactar. No, con un caníbal lo único que puedes pactar es la distancia a la que corres, porque el caníbal se te come. Entonces, en el libro este que saldrá el 24, yo cuento cómo está el día que ganan las elecciones a hacer una gran fiesta como para quitar que no tengan miedo y tal y van todos los empresarios de Venezuela y ha ganado las elecciones el Gorila después que había sido que dio el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez el amigo de Felipe y tal e íntimo de Gustavo Cisneros. Entonces, estás sentado el Gorila en la mesa ya presidencial y llega Gustavo Cisneros a saludarlo y entonces Gustavo Cisneros tan elegante y tal se pone así para saludarlo y el Gorila lo mira así y sigue hablando. O sea, desprecio total. Eso pasó con los millonarios. El que ha querido quedarse haciendo dinero pues ya sabía lo que hacía. El padre María Margarita de hecho creo que fueron incluso a su casa detenerle si no me quedo. No, no, pero si hay un momento en que tú los que te sirven ya no te sirven. Hombre, si Castro fusiló a Ochoa al general Ochoa que era el que llevaba el tráfico de cocaína de Cuba pues claro que lo fusiló para que no hablara. Natural. Bueno, pues... Bueno, en fin. Margarita muy guapa pero... Es muy dulce y te digo una cosa mira, voy a incidir un poco en lo de nuevo futuro porque yo la verdad he estado siempre implicada desde hace 50 años o más y a este año lo tienen muy complicado ¿por qué? porque no me pueden montarlo y entonces están haciendo que por cierto Georgina Rodríguez a la que ya sabéis que yo tengo mucho cariño ella viene en su avión privado no hay ningún coste para nuevo futuro viene el viernes viene para lo siguiente ya lo hizo el año pasado llena de juguetes por encargo de los Reyes Magos que tampoco van a poder estar por encargo de los Reyes Magos y va a repartir sus juguetes todo de su bolsillo con lo cual hombre pues es un detalle bueno es que además Ronaldo cristiano nunca se ha dicho pero él como su madre que son muy católicos su madre le puso cristiano por Cristo y Ronaldo por Ronald Reagan o sea una mujer de orden con el marido borracho maltratador y una basura pero ya una mujer de orden que ha criado cristiano pues cristiano y así tiene el hijo a la madre bueno la adora porque es la que realmente se lo debe y Georgina pues al final es oye chicos lo que ves en casa pues muy buena chica también hija de un argentino que no sabe cómo aterrizó en Jaca a entrenar de balón mano o sea hombre en Huesca hay de todo magníficas pastelerías grandes deportistas en Monzón pero la verdad equipos de balón mano yo ni siquiera sabía antes de que llegara el padre y luego de fútbol ahora un hombre aunque sea del pueblo de Echeminga Dominga que ha producido a Georgina Rodríguez es un hombre extraordinario y lo admiraremos siempre y además es buena persona nunca ha ido de nada y en Italia en Italia se ha convertido en un sex symbol italiano es impresionante es que es muy italiano también de cuerpo es que claro lo que más le gusta bueno bueno tiene todo es un cañón bueno hay que hacer una parada y una recomendación en este caso la línea capilar capilar de Nube Lan Sules verdad que venimos hablando estos días de su nuevo lanzamiento para las pestañas y las dejas pero no me gustaría que los oyentes se olviden de que hay una línea completísima capilar que incluye desde los champús habituales o más conocidos de cebolla roja hasta Southern Beach esa mascarilla que está salvando el cabello de muchas de las componentes porque la pantoja nunca ha tenido ese problema más bien no ha tenido el problema contrario y que no huele a cebolla y que hay que decirlo que huele a citroné hay una farmacia la de pastel en Andorra Federico en Andorra la bella o sea Andorra la vieja no es la bella de bella es la vieja Andorra la vieja absolutamente recomendables bueno hacemos una pausa y ya profundizamos nos quedan creo que 5 de las 7 exclusivas que narran y también aparece Mila atizando si es que hay de todo Federico si es que ya te digo tenemos para bueno pues venga a la vuelta vamos pam 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 a ver es la mañana de Federico es radio si hablo de productos de limpieza ya sabes que me vengo arriba no hombre es que es fundamental anda que no hay que limpiar encantora que no habrá dejado paquirrón bueno que no habrá dejado que cosa orgánica e inorgánica no habrá dejado paquirrón y el sofá que ahí está todavía el sofá que necesita luminol pues total y el entorno total valleta total y si quieren lo diluimos en un poquito de agua es verdad que nos recomiendan una disolución concreta yo echo siempre más pero porque la cámara tira al monte hay dos variantes ahora mismo eso dijo de su madre paquirrín sin saber como al parecer olvidando como se llama al hijo de la cabra pues total de y luego el que tiene el aroma limón para los que necesitan un estímulo olfativo a la hora de estar limpiando que también pasa no eso es entrar en una estancia y decir huele a total limón y ya te sientes bien bueno pues me gustaría me gustaría destacar que sirve que es un producto certificado para limpiar las superficies y dejarlas libres de covid de coronavirus y me parece que en los tiempos que corren hacerse con un lote de total ¿sabes otra cosa para lo que sirve? cuando quieres borrar que te mandan de amazon una cosa a tu dirección tú me lo has dado tú es verdad oye haces así fufu y lo borra los paquetes los paquetes de amazon en lugar de tener que arrancar las cosas de tal la dirección para que no venga un vecino un pesado un tal hacer fufu y desaparece la tinta con un cúter que es lo que hago yo desaparece a partir de ahora bueno Federico decías que fuésemos desgranando un poco las exclusivas si te parece por un lado lecturas y semana coinciden es el mismo grupo editorial una de ellas se van a publicar el testamento pero las dos dicen que Pantoja incumplió la última voluntad de Paquirri ¿por qué? porque Paquirri al parecer en sus últimas voluntades no le dejaba absolutamente nada era todo para sus tres hijos es verdad que lo hemos contado estos días más o menos y que luego se hace lo del tema del usufructo que ya intercambia por parte del porcentaje de Cantora bueno es que no le dejaba y si le dejaba porque el usufructo no es dejar y si es dejar claro pues claro es que dejar en un usufructo puedes decir que no es dejar o si eso es una interpretación que hacen ellos hombre si no estaría habría estado ilegalmente 30 años en Cantora no pues entonces en semana tenemos relación de los objetos que al parecer deja el torero que van desde una hucha con 1800 pesetas una navaja lapiceros una goma de borrar o sea una relación la goma nueva o usada pero sabes lo que sí que te digo que parece una relación notarial porque los notarios son exhaustivos y van abriendo cajones y van poniendo tal y dos bolitas de borra debajo del colchón efectivamente en 10 minutos que encontramos dos exclusivas dice por un lado pone a la venta su ático de Fuengirola es una propiedad que ella adquiere en el año 2000 más de 250 metros son dos apartamentos áticos o dos pisos que junta en uno y que ahora vende por 950 mil euros porque dice que es acuciada acuciada por las deudas efectivamente además recuerda recuerda 10 minutos que ya vendió mi gitana y ya vendió la casa de la moraleja la polémica casa de la moraleja que habría sufragado en carna a Sánchez con donativos particulares que la tiraron que ya no existe ya no existe efectivamente y la segunda exclusiva de 10.000 tiene que ver con Cantora dice que hace años solicitó los permisos pertinentes para hacer una pensión con restaurante y después construir una gasolinera queda mejor hotel que pensión es que dice pensión ya ya me hace gracia y pues sabéis porque se lo recomendó Julián Muñoz no pasa que luego el hacer pensión no pero de la gasolinera sí porque es lo que también a Jesús Lina da muchísimo dinero porque tiene muchas gasolineras bueno a ver tiene como 10 gasolineras un señor de cuyo nombre no quiero acordarme gracias a que le dieron una gasolinera en un pueblo cerca de Madrid y por la cala pues Leguina siguió de presidente de Madrid cuando la moción de censura famosa moción de censura en que entra el PP y el CDS Rodríguez Agón de alcalde y Álvarez de Manzano de teniente de alcalde a la vez había una moción de censura en la comunidad de Madrid del PP y CDS que tenía mayoría iba a ser Alberto Ruiz Gallardón y entonces alguien del Partido Popular de pronto tuvo una gasolinera y votó a favor del PSOE y Leguina siguió de presidente oye pero que gasolinera es que una gasolinera en un buen sitio de Madrid bueno bueno eso es en lecturas que encontramos Amila Jiménez Federico dice es verdad que la excusa es que abre las puertas de su nueva casa que supongo que esta sí que es en la que vive porque acordaos de esa casa de Marbella que enseñó hace unos meses y que era de atrezo era un decorado era una nati casa era una nati casa de esas que ponía Nati Nati Abascal en sus reportajes hay que esperar al final del reportaje para que por cierto en una entrevista que le hace Carmel Izaguirre que el otro día estaba presente en la entrevista que le hacen a Kiko para que empiece a soltar todo lo que piensa y todo lo que ha sufrido Kiko Rivera de quien dice que Isabel Pantoja le ha robado la infancia y la adolescencia porque le ha partado bueno no y ya la juventud y la madurez porque ya tenemos una edad que han tenido que robarle de todo los amigos estaba en el colegio de la moraleja luego era mal estudiante y estuvo en Toledo bueno y en el Real Madrid como le robó el Real Madrid pero si ha salido por favor que se lo gestiono Calderón pero si no hay discoteca de Sevilla que no conozca Kiko Rivera se ha salido por sus amigos o no pero digo los colegios los colegios además por ejemplo y hasta con el Tito Agustín con la abuela que de la abuela le ha hablado maravillas con Dulce empezó con Kiko y Dulce éramos una familia con Kiko o sea Dulce no llega con Kiko y acordaros cuando estaba en Toledo aquella foto que le hicieron que estaba como aplastado no pero eso era en Madrid era en el colegio de la moraleja eso era en la moraleja yo que era en Toledo y que estaba aplastado por los niños que le habían aplastado contra la valla del colegio y estaba que sabes que son como alambres y el pobre estaba así que le estaban empujando Toledo tenía 15 16 años era una foto terrible y además contaban que este el chico este señor Paco Ron ha contado que estaba poco menos que abandonado no es cierto su madre iba lo que pasa que durante las semanas que yo tenía un niño espía ahí durante la semana resulta que si no cumplías los exámenes o no sacabas buenas notas sábado y domingo te quedabas te quedabas en el colegio es un colegio estupendo y es un colegio hombre exigente digamos para niños porque había que recuperar ahora como ya no hay que recuperar será ingeniero pero claro y Pantoja se cogió su coche y iba no podía ver a su piel de canela pero hablaba con pero si le veía de lejos y estaba con el director pero era lo que hacían el resto de padres cuando esos niños que le ha puesto una canción en un disco suyo de ocho minutos que ha hecho que cante para la desgracia de la música el de las rancheras que eso lo ha comido ella además pero hombre pero vamos a ver y luego yo me pregunto cuando dicen cuando ahora se queja el tema de las campanadas vosotros consideráis que si no fuera hijo de Isabel Pantoja iba a estar dando las campanadas al día 31 vamos a ver esta Pantoja que es la titular y colocan eso ahí por quien lo pide y luego para la madre para terminar dos exclusivas más bueno la de la deuda de Paquirín ya la hemos contado Semana dice Pantoja releva su contrato con Mediaset eso sí que me ha parecido tremendo tremendo dos millones de euros hasta 2022 bien es cierto que no se han sentado a firmar tampoco es mucho no para todo lo que le dan Federico no 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 sé cuánto vale la dignidad dos millones de euros dos millones de euros significa un millón porque un millón se lo lleva Hacienda y no sabemos cuántas cosas tiene que hacer es automático este y que todavía tenga 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 deudas que si ahora tiene que vender el ático de Fuenjirola pero si es que tiene la tribu si lo decía antes Panoma Barrientos pero vamos a ver cuántos viven de Isabel Pantoja desde hace cuántas décadas 40 años hombre es que es verdad que ella ha vivido también de algunas y de algunos que se ha renovado de forma automática pero ella a su vez llevaba una tribu detrás que no se han sentado a firmar como tal que se ha renovado de forma automática porque las dos partes estaban de acuerdo entonces que no ha habido lugar a discusiones y a decir bueno pues me voy y que va a hacer en media ¿seguirá con Idol Kids? claro ella tiene que grabar una nueva entrega de Idol Kids eso sí puede grabar porque no está para grabar ahora según dice Ola según Ola dice que está en media aparte que ¿qué va a decir? ¿me recuerdas a mi niño? todos los niños así tal le recuerdan a su hijo pero claro pues bueno pues era Paquirrín era guapo era feo ¿quién? los niños que salen ahí en el programa son buenos pero que Paquirrín podía tener otras cualidades pero era feo bueno eso dice él no lo digas feo no decía que era muy feo y el pequeño era horroroso pues que se hubiera ido a un psiquiatra a mí estas cosas de las infancias difíciles y si no y si no a Juan Peñas que se inventó y si no ya te digo como bien decía el otro día Lecchio te levantas a las 7 de la mañana te coges la bicicleta y te vas hasta Madrid en bici seguro que así de esa manera pues no tienes problema bajas tripa pero hombre si cuando dice que es que no me una de sus cualidades es que fue un gran futbolista y a diferencia de Casillas al que le dejaron triunfa en el Madrid a él no le dejaron pero si tú lo ves y es como decía García de los árbitros que estaban gordos decía barrilete barrilete bueno pues eso ahora dicen que Ramón Calderón es el que le enchufó de hecho pero muy claro pero por supuesto pero igual que Vladivino Montesinos es el que le consiguió la adopción de Chavelita pero si es que esta historia nos la sabemos es que si atendemos a lo que cuenta Jorge Javier no lo sabe porque es un recién llegado y estaba perdido en Badalona pero los que no sabemos la historia pero Jorge se llevó muy bien con Isabel una época luego muy mal que se lleva bien según le conviene si la relación no ahora ahora está a punto de fundar el partido comunista auténtico millonario el PCM partido comunista millonario voy a leer un poco de las algunas de las propiedades de Paquirri porque yo no sabía que tenía tantísimo yo no sé si vosotros estabais al tanto dice por un lado fincas rústicas en La Parra Medina Sidonia de 16 hectáreas piso de República Argentina de Sevilla donde vivió Carmina con sus hijos incluso después del divorcio la casa familiar de Barbate que compró su padre Antonio Rivera y que generó desencuentros la finca La Garza un poquito más cerca perdón la finca La Garza en Medina Sidonia de 37 hectáreas el Robledo de 216 hectáreas el Garlochí Constantina de 168 etcétera etcétera cuidado esas fincas es la manía de los toreros de comprar terreno te cuestan casi siempre más de lo que te dan ¿eh? ¿sí? sí sí porque mira hace muchos años que en Andalucía se vive pensando en las subvenciones de Bruselas esa historia de una gran extensión que te da mucho dinero eso es mentira eso sería en tiempos de los romanos o sea no es verdad no es rentable porque hay latifundios en Andalucía y hay minifundios en Galicia porque como no haya latifundios en Andalucía no te dan o sea un minifundio en Galicia una huerta en Murcia una huerta en Valencia te dan tres cosechas una cosecha en Andalucía en una de tal pues son olivos y vides es decir cosas que dan cuando dan pero ahí no tienes la agricultura intensiva que es la que da dinero no he visto muchos naranjos en esos grandes olivares de Jaén ni uno es un clima muy duro esto se ha vendido todo el Robledo por ejemplo que era el que les tocó que además decían que era la bueno me lo contó el otro día Ramón Calderón que era una de las mejores fincas esto cuando se hace se suma todo y por ejemplo el Robledo le tocó a Cayetano y a Francisco Rivera y ahí lo que pasa no lo vendieron yo creo que sí no lo vendió hubo un problema Antonio Ordóñez hubo un problema con la gestión y entonces se la embargaron y porque hicieron porque siempre que a los toreros les pasa igual con las fincas se ponen a comprar terreno les hace ilusión pondría una ganadería son manis rotos pero si es una calamidad pero porque hacen particiones entre dos y uno no tienen cabeza en lugar de comprar plazas de aparcamiento que no queda dinero o una gasolinera hay tres lotes pero no por tres hijos o sea lo lógico hubiera sido tres hijos y el usufruz pero lo lógico hubiera sido una finca para Fran otra para Cayetano otra para Kiko pero sin embargo él hace lotes se hacen lotes de Kiko por un lado para compensar para que tengan un valor equivalente porque no todo lo que más vale es cantora pero además los albaceas el albacea partidor que era Ramón Calderón tiene que atender al usufructo de la viuda que tiene 29 años que siempre dice no le ha dejado nada ¿cómo no le va a dejar nada si es la usufructura? mira lo explica lo explica eso Ramón Calderón dice que como hay unas fincas igual que hay otra finca que se la deja a los hermanos a Paquirrila no se la deja a sus hermanos entonces es decir por un lado los hermanos Rivera Ordoñez por otro lado Rivera Pantoja ¿por qué? pues porque es más fácil que esas familias sobre todo como han estado ahora con Ronda y con la Goyesca ya bueno pero se supone que en aquel momento eran menor de edad es lo que dices tú siempre intentas favorecer a un hijo y luego al final la vida da la vuelta y te llevas mal efectivamente que problemático eso bueno déjame Federico recordar que mañana vienen de Endesa aquí a este programa a las 11.40 hay muchas preguntas ya que han preguntado sobre todo a algunos para quejarse y otros porque no se entiende la factura ni los ahorros admitimos todo efectivamente tienen un número de Whatsapp en el que me gustaría que dejasen o mensajes de texto o audios de Whatsapp pero no me llamen porque no lo voy a poder coger bueno yo estaría encantada pero es que no es un teléfono habilitado para llamar bueno el número es el 689 42 53 11 apúntenlo 689 42 53 11 es el teléfono que Endesa ha puesto a disposición de este programa para que los oyentes dejen dudas ruegos preguntas o incluso sugerencias que quieren hacerlo por mail que están ustedes teletrabajando y les es más rápido tuenergia arroba es radio punto FM todo los jueves a las 11 de 40 en la mañana de Federico de la mano de Endesa vamos a tener soluciones a nuestros problemas relacionados con la luz el gas la factura las energías renovables o como ahorrar en el consumo diario nos vamos al corte inglés si con Elia que está esperando Elia a ver novedades es el día de la compra claro el día el día mundial de las compras y estamos deseando destrenar lo último en complementos mira una prenda de abligo de la marca Polan Shark de color azul marino antes costaba 528 euros te la llevas por 299 estamos hablando de buenas prendas hombre son marcas muy elegante Polan Shark marcas fantásticas hasta luego es elegante ¿verdad Celia? claro que sí claro que sí y luego un 40% en una selección de zapatería para él para vosotros de Flucho Semidio Tucci Dustin tenéis un 40% y 30% los deportivos de sketches que son comodísimos y luego también un Bugaboo para los pequeños una silla paseo V5 con un 20% descuento hasta final de existencias y también la Nintendo Switch por 329,90 y te llevas el juego Super Mario 3D All Stars por 25 euros también hasta fin de existencias así que hay que darse prisa hoy es el día mundial de las compras en el corte inglés pues muy bien nos vamos a las noticias a ver las últimas catástrofes dentro de una hora menos algo menos empieza el debate sobre los presupuestos que tienen tres ventajas primero los ingresos no son los que dicen segundo los gastos no son los que dicen y tercero las perspectivas tampoco son las que dicen es decir que se va a discutir sobre una mentira otra y otra y a partir de ahí a debatir te digo yo menos más que aquí es muy entretenido nos ha mirado un tuerto madre mía con mala intención y a la vuelta viene Allanta con además como un ganador de premio con el ganador del último premio Fernando Lara y luego vamos a hablar de yo estoy encantado con lo del agua micelar los probióticos en la piel Federico es que es la última tendencia viene Adrián González que es lo último del mundo natural es la mañana de Federico es radio y y y y y y